Viva Nicaragua, Canal 13. Bueno, Soto, hiciste una gran batalla, pero así es, se gana y se pierde, pero ¿qué enseñanza tenés de combate? Hacerle más caso a mi esquina. Ejecutar el plan y la estrategia la próxima vez. Más temprano, pues. Comencé demasiado muy tarde, me alenté un poquito en el comienzo y no hice lo que quería que hiciera Marco, pues, temprano. ¿Qué fue lo que no te respondió? ¿Estaba bien físicamente el cuerpo? Físicamente sí, estuve bien. No sé, es como si me alquía la mente, pues, en los primeros cuatro, ya como hasta el quinto, que lo sentí ya medio bajando, pues. Bajando de la estamina. Comencé a pegar más abajo y lo oí que estaba lastimado. Y lo seguí, lo seguí, pero ya era demasiado tarde. Correcto. ¿Conciente el resultado? Sí, sí, sí. Una tarjeta estaba empatada. Otra solo la perdí por un asalto y la otra fue por tres o algo así, pero fue eso. Fue demasiado tarde comencé. No le hice caso a la esquina demasiado temprano. ¿Le gustó venir a Nicaragua y pelear aquí? Sí. Maravillosa la experiencia y la objetividad que me dieron, pues. Especialmente el equipo de Chocolatito, que soy parte del equipo. Correcto. Me trataron de maravilla. Solo maravillas, tengo que decir, del país, pues. Y espero venir otra vez, sea revancha o no sea revancha, lo que sea, pues. Pero que me reciban otra vez, pues, para otra pelea. ¿Cuánto Ramón hacías con Chocolatito? Ah, tiene que se planteó como de cuatro o cinco o algo así. Comenzando tres días a la semana. Ah, tres días a la semana. Ajá. Comenzamos poco, pues, porque siempre se comienza con un poco y después subiendo, pues, al fin del campamento. Yo me quedé con Marcos, pues, y después de que todos se fueron y seguimos trabajando con menos guanteo, pues, pero así fue la cosa, pues. Correcto. ¿A descansar entonces, Soto? Muchas gracias. Buen trabajo, la verdad, y bienvenido a Nicaragua. Que te haya gustado Nicaragua. Que Dios bendiga. Bueno, correcto. Con José Zamora Soto, boxeador, que estuvo aquí en nuestro país. Con ustedes, Juan Aguilar.